Bueno, soy Wilson Darío Rivera León, facatativeño de toda la vida. Soy diseñador de interiores profesional, egresado de la Escuela de Artes y Letras y pues también fotógrafo de profesión. Bueno, Wilson, facatativeño, ¿dónde estudió Wilson? ¿Dónde vivió Wilson aquí en Facatativa? Yo soy criado en la calle 11 con Quinta, pero también vivo en Villa Zahonia. Esos son mis dos barrios de crianza. Wilson, dices que diseñador de interiores, sabemos que tuviste un reconocimiento cuando presentaste tu tesis porque fue respecto al Hospital San Rafael. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, mi tesis fue laureada, el nivel académico fue muy bueno durante mi carrera y la tesis se hizo sobre la restauración del hospital. Ese fue el proyecto con el que logré que fuera una tesis laureada y pues estoy esperando a que ese proyecto se lleve a cabo aquí en Facatativa. Bueno, ¿por qué el diseño de interiores, Wilson? Pues siempre tuve una inclinación hacia el arte y hacia la arquitectura y pues esa fue una carrera que combinó muy bien esas dos pasiones mías. Bueno, Wilson, te hemos visto en redes sociales, muy activo, mostrando tu trabajo de fotografía. Háblanos un poco acerca de este proyecto que estás iniciando, retratando personajes íconos de nuestro municipio. Sí, es un proyecto muy interesante, estoy haciendo retratos de autor en donde me estoy reuniendo con todas las personalidades del municipio, estoy tratando de crear memoria histórica sobre el municipio y dejarlo en imagen. La idea es poder coger a cada una de esas personas que han hecho historia y que son reconocidas en el municipio, que cada uno le llegue al corazón para hacer un proyecto de identidad. Eso es lo que estoy trabajando y espero, con el favor de Dios, poder llegar a las personas, a los facatativeños, en una gran exposición. Estoy esperando buscar el apoyo y el patrocinio de la administración municipal y de algunas empresas. Vamos a ver cómo logramos que la gente se interese por este proyecto y nada, simplemente seguir impulsando mi marca como fotógrafo. Bueno, ¿cómo empieza el proceso de investigación para descubrir esos personajes tan precisos? Porque no es todo facatativo el que está apareciendo en tu lente, sino personajes muy precisos. Sí, bueno, la investigación se hizo con gente que yo tenía de antemano conocimiento, que tenían un fundamento para que me dijeran qué personajes han hecho historia. Entonces me reuní primero con la gente de mayor edad, personas como Sixto Vargas, como Pablo Emilio Beltrán, como Roosevelt. Pues empecé a tener una serie de entrevistas con ellos para que me dijeran qué personas han hecho algo muy, muy importante por el municipio o qué personas son muy destacadas. Entonces me fui como por categorías, empecé con gente de la calle, empecé con personajes ilustres y así empecé a ubicarlos a cada uno de ellos. Pues todas estas personas lo que hicieron fue colaborarme para que este proyecto siguiera a cabo. ¿Qué personajes hasta el momento han retratado? Bueno, inicié con las personas de la calle, con las personas más conocidas. Entonces empecé con el señor Duarte, con Pollo Muerto. También el señor Armando, que es el loquito, que todo el mundo ve como loquito, que está pintando las paredes del municipio todo el tiempo. También están los músicos más conocidos por ahora que tengo ya retratados. Está el señor Ricardo Piedraíta, está Pedro Andrés Barbosa, Sixto Vargas, tengo a Doña Huita, a Pablo Wilches, y el profe Rosito, por supuesto. Bueno, me imagino que antes de iniciar todo este proceso de fotografía o en tu estudio o en la casa de las personas a las cuales habéis ido a visitar para fotografiar, ¿te cuentan historias? ¿Cuál ha sido como la historia más particular que te han contado esos personajes? Bueno, hay muchas historias. Cada uno resulta una sesión bien interesante. Detrás de cada fotografiado siempre hay una historia increíble y una de esas, por ejemplo, que se me viene ahorita a la cabeza, la de, bueno, con Pedrito tuvimos esa anécdota increíble de saber que es un gran músico pero que es un hombre altónico. Eso nos sacó muchas, muchas carcajadas. Las caídas de Pablo Wilches en Europa es algo impresionante que también nos saca muchas carcajadas, pero también es como un contraste de risa y de llanto porque, por ejemplo, con Doña Huita se le partió el alma de ver cómo lloraba cuando escuchaba una canción que Ramiro Véter le había compuesto en donde la menciona y cómo se le escapaban las lágrimas. Esas son como esas historias. O del señor Sixto que nos contaba anécdotas de que él llegó, por ejemplo, a Facultativa atrás, el Bogotazo. Esas son cosas que pocas personas saben. Así es. Qué bueno. Wilson, ¿a dónde pretendes llegar con ese proyecto? Bueno, lo primero es impulsar mi marca como fotógrafo. Después de tener unos premios como fotógrafo, quiero poder impulsar mi marca, llegarle a todo el municipio y que la gente se empiece a animar para contratarme para sus eventos, para sus retratos, para ser un fotógrafo reconocido. La verdad es que veo en mí el potencial para poder llegar bien lejos. Bueno, Wilson, acabas de hablar de premios. Cuéntanos un poco acerca de esos reconocimientos que has tenido en tu carrera. Bueno, en primer lugar, cuando estaba haciendo mis estudios de fotografía, logré quedar finalista en un concurso que hizo la Administración Municipal hacia el 2012. Ahí tuve una fotografía de Pollo Muerto en la calle y logré que fuera reconocida. Luego quedé finalista con el concurso de B.O.D., un concurso de fotografía que hizo B.O.D. sobre la naturaleza del municipio, que este año finalista para Canon en un concurso llorente, una fotografía de una constitución muy antigua que encontré en un cuarto de San Alejo. Y finalmente el concurso de la Fundación Alma, en donde logré ganarlo, afortunadamente, también sobre la naturaleza del municipio. Bueno, Wilson, ¿dónde podemos ver tus fotografías? ¿La gente dónde puede contactarte por redes sociales? Claro que sí. La gente que me quiera contactar por Facebook, busca un Wilson Rivera Fotografía. Ahí pueden ver todo mi trabajo, todo lo que se está haciendo. Ahí estoy montando normalmente las sesiones más recientes. Y el contacto, por supuesto, la gente que quiera agendar de una vez sus sesiones fotográficas en pareja, matrimonios, todo tipo de eventos, pero también retrato. Si la gente lo que quiere es un retrato de autor como el que yo estoy a punto de exponer, pues nada, simplemente me llaman. Mi número es el 321-376-7380. Yo los recibo con mucho gusto. Agendamos una sesión y nos podemos divertir tomando fotografías.